hola amigos dile hoy estamos con un vídeo más y en esta ocasión vamos a hacer un pintar carita vamos a pintarte de esa es una pintura muy fácil lo que le voy a hacer porque no sé si se va a mover mucho creo que no pero bueno vamos a utilizar en primer lugar nuestro color azul y que vamos a hacer vamos a tomar mojamos un poquito la esponja como vieron que hice y vamos a hacerle de esta forma tomamos así y de esta forma que le estoy haciendo a mí me gusta más porque los colores van penetrando mejor si se fijaron como le hice ahí en vez de hacer esto miren no queda perfecto me gusta más de esta forma los colores se ven más reales y así queda mejor vamos a hacer así lo mismo de este lado qué vamos a hacer ahora vamos a tomar un poco de brillo sino los ojitos mi amor y le echamos un poquito de brillo así este brillo yo lo he echado en este envase como pueden ver por aquí que me es muy fácil y se desperdicia menos bueno ya teniéndolo así vamos a tomar la emponja por el otro ladito o bueno si gustan tener otra emponja pues lo pueden hacer pero en esta ocasión para el vídeo yo he utilizado la misma emponja vamos a esperar que seque un poquito aquí tengo el número 2 que esto me ayudará a delinear lo que quiero hacer voy mojando mi pincel para empaparlo bien aquí lo dejo y ahora si tomamos nuestro espera mi amor tomamos nuestro stencil que tenemos por aquí venga suba la carita y vamos a hacerle una este un copo de nieve vamos a pegarle bien su copo de nieve y le va a quedar perfecto mira la cámara mismo así no ha quedado esto es muy práctico esto es tenso que tenemos por aquí si no lo pueden comprar pues ya han visto nuestro vídeo de cómo hacerlo en casa vamos a tomar otro de este lado mi amor tomamos por aquí y hacemos esto y listo ya teniéndolo así de esa forma vamos a tomar nuestro pincel número 2 y vamos a hacerle pequeños puntitos que parezcan nieve también que voy a hacer aquí de este lado voy a bajar y voy a subir un poquito así otra vez hacia abajo ahora vamos a hacer un muñequito de nieve tomamos de esta forma un cuadradito luego un círculo nuevamente otro círculo rellenamos todo por completo luego de tenerlo así ya rellenado siga seguimos poniendo puntitos en nuestra frente vamos a poner más puntitos de esta forma es muy fácil como pueden ver y con nuestro estén si no ha ayudado bastante para hacerle su su copo de nieve que vamos a hacer ahora ya tenemos listo vamos a tomar nuestro pincel número 1 y vamos a buscar nuestra pintura negra regresamos aquí estamos de vuelta vamos a rellenar nuestro muñeco de nieve de esta forma así anteriormente no pudieron ver pero simplemente es un círculo así como pueden ver tranquila mamá vamos tranquilita y listo ponemos una manito simplemente y unos piecitos vamos a tomar un poquito mame y hacerle su piquito mira hacia allá mira la cámara mi amor ponemos así y dos y aquí estamos hacemos dos puntitos para los ojos y las tenemos así perfecto vamos a pintar tus labios quiere que te pinte sus labios si pintamos de rosado los labios de la niña y perfecto vamos a pintar guau que linda así queda y por último simplemente más puntitos si gustan así de esta forma aquí al lado podemos hacerle subimos y hacemos así nuevamente de esta forma y listo ponemos varios puntitos perfecto así nos ha quedado nuestra pinta carita para nuestra princesa espero que le haya gustado el vídeo no olvide darle like bye like like